Si pudieras remediar lo que un día fracasó Si quisieras valorar lo que mi corazón te dio Me darías tu cariño, me devolverías tu amor Para calmar la amargura que invade mi corazón Volverías amor mío, no me harías tanto esperar Aún es tarde para que tú y yo volvamos a empezar Amor, amor, amor te estoy llamando Amor, amor, amor regresa a mí Si vuelves a mi lado seguro te prometo Que nunca volveré a hacerte sufrir Te juro que he cambiado, regresa ya a mi lado Para así poder hacerte feliz Siempre quise estar contigo y no causarte algún dolor Hoy que ya lo he cometido me arrepiento de ese error Quisiera volver el tiempo y a tu lado regresar Me entregarte mi cariño y mi amor hasta el final Aún extraño tus caricias, los momentos de placer Olvida ya lo pasado y vuélveme a dar tu querer Amor, 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 amor te estoy llamando Amor, amor, amor regresa a mí Si vuelves a mi lado seguro te prometo Que nunca volveré a hacerte sufrir Te juro que he cambiado Te juro que he cambiado, regresa ya a mi lado Para así poder hacerte feliz Amor, amor, amor te estoy llamando Amor, amor, amor regresa a mí Si vuelves a mi lado seguro te prometo Que nunca volveré a hacerte sufrir Te juro que he cambiado, regresa ya a mi lado Para así poder hacerte feliz Amor, 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 Gracias.